El jurado electoral especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido nacionalista encabezada por el expresidente Ollantumala. La decisión de la entidad electoral se produce debido a que en la declaración jurada de hoja de vida no se ha informado si Humala Tazo percibe o no alguna remuneración por ocupar el cargo de presidente de partido. Asimismo indica que si bien Ollantumala ha consignado su pensión como expresidente de la república en el rubro de otros ingresos anuales debe informar si percibe remuneración por ser militar en retiro. Por esa razón el jurado electoral especial de Lima Centro 1 otorgó dos días calendario al partido nacionalista para subsanar los referidos errores de forma de lo contrario la inscripción será declarada improcedente. Se resuelve declarar inadmisible la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la república presentada por Edinson Huamán Chacón, personero legal titular de la organización política partido nacionalista peruano, concediéndosele el plazo de dos días calendario a efecto de que cumpla con subsanar las observaciones. Se lee la resolución.